Música Bienvenidos amigos a Deliciosos Amigos Miren amigos, hoy les voy a compartir una receta con Bistec Vegano Bistec Vegano, es pues ahora si que carne, bueno carne, imitación carne no, porque esta como dice ahí filete vegano Si, esta es una hecha de proteína de soya amigos, es con proteína de soya Si, y aquí hay una piecita, pues miren la piecita de este de aquí como un cortecito de carne verdad No muy grande, verdad, se siente la texturita así como si fuera carne, si Y el colorcito pues así verdad, también parecido Según aquí pues, es Bistec Bistec, y les voy a compartir una recetita verdad, de Bistec Ranchero Vegano Un Bistec Ranchero Vegano, estamos hablando de este paquetito de 5 piezas, 5 filetitos Si, con proteína, con proteína de soya, y especias verdad, porque esto ya esta precocido Si, todo lo que voy a hacer ahorita es, pues están grandecitas las piezas mas o menos verdad, osea yo pienso que como lo vamos a hacer ranchero Un Bistec Ranchero, ya, con lo que voy a hacer ahorita nada mas lo voy a partir en unas 2, 3 partes Para no que no queden demasiado grandes Y lo demás ahorita con lo que lo voy a preparar, se los voy a mostrar Mira amigos, aquí ya partí en cuadritos, los Bistecs Veganos, entonces, miren como ya estos están sazonados Inclusive están semi cocidos, si usted no está, pues si se los puede comer, claro está, no saben igual, verdad, que si los cosieran Osea, están precocidos, pero tan sazonados, entonces yo no los voy a sazonar para no salar los demás, para darle sabor también a los ingredientes que vamos a acompañarlos Ahorita les voy a mostrar cuáles son y como los vamos a preparar Mira amigos, aquí ya puse un sartén Le eché aproximadamente una cuchara y media de aceite de oliva Ya está calientito Es el momento que vamos a echar nuestros Bistecs Ya está calientito el aceite Hay que oye, ya haces el sonido Ya está bien calientito Entonces, lo que vamos a hacer amigos, como es, no es carne, verdad, sino que es proteína vegetal Imitación carne Entonces, vamos a estarla, ahora sí, monitoreando Como les digo, que está precocida Para Echarla De estarla golpeando Más para que, en cuanto veamos que se coció Ya, ya que se le ve un tonito diferente Es el momento de que ya está Entonces, vamos a estarla cuidando Más, a fuego medio Claro está, no a fuego muy alto Porque si no, se nos quema Entonces, estarla monitoreando Más, como les digo Y Ahorita les muestro Que nos vaya a quedar Y amigos, aquí ya volví a la La de esta Pues ahora sí que iba a decir carne Pero pues no es carne, no Imitación carne Nuestros filetitos de De soya Ya Entonces Con dos Con una volteadita ya que le den Amigo, los Los monitorea por el otro lado Que ya lo volteaba Y ya va a estar listo Porque como les digo Está precocido Y se dan cuenta De que haga un tonito ya Doradito, verdad No dejarlo mucho Porque si no Como es Proteína vegetal Se nos Durece Se nos puede endurecer Entonces, estarla monitoreando Nada más Y en cuanto vea Ya lo levanté Un poquito Y así vea Que está Agarrando un tonito Ya doradito Es que en el momento Ya está Y lo vamos Ya saqué La proteína De soya Entonces Vamos a echar Nuestra verdura Le eché Una cuchar de aceite Ya otra vez Al sartén Echamos los ajos Echamos Chile California Un Chile California Picaditos Encuaditos Le echamos Pimiento Pimiento rojo Puede ser De otro color Como usted guste Y puede ser Nomás uno Pueden ser dos Los que gusten Echamos un amarillo Y cebolla Todo un cuadrito Si Un cuadrito Entonces Ahorita Lo que vamos a hacer Es revolver todo Si Vamos a dejar Que Se Ablanda un poquito Se cristalice La Cebolla Los pimiento Ablanda un poquito Para después Agregarle Vamos a agregar Un tomate Picado También Cuaditos Y ahorita Vamos a sazonar Ya que este todo Les voy a Mostrar Míralo A cubrir Para que se posiera Más rápido La verdura Y si Más rapidito Se posa En vapor Entonces Ya es el momento De Que Que chila Que chila Ya está Que chila El verdura De El verdura De momento De usarle Nuestro tomate Tomatito También Que Cabe Cuaditos Le volvemos Todo 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 Ya Lo vemos Y ahorita Lo que vamos a hacer Es sazonar Si Vamos a jajonar Con Sal de ajo Sal de ajo Perejil Pimienta Ya más o menos Al gusto amigos Alguien Una cucharada Y le voy a echar Un poquito más De perejil Porque a mi me encanta Ya Ya se al gusto De cada quien Después de esto Pues revolvemos Ya Para que se integren Los sabores Si Como les dije Pues la alimentación Carne Ya está Sazonada Ya está precocida Y ya no quise Echarle nada Porque provee Y se sentía Que ya estaba Condimentado Para que no se nos salara Mucho Aquí lo que voy a hacer Nada más La verdurita Para que agarre sabor Y después Después de Un minuto Minuto y medio Que echamos el tomatito Vamos a echar Mire aquí La carnita Si le dan cuenta El dorito que agarró De prepararla Ya es de momento De echarla A nuestra verdurita Y revolvemos Revolvemos bien Con toda la verdurita Y nada más Lo que vamos a esperar Amigos Que se integre El germinado De soya Que es la Imitación Carnita Para que se Integre los sabores De la verdurita El sazón Que le echamos Ya que esté A lo mucho Yo le echo Un minuto Minuto y medio Ya les muestro Como nos quedó Como no lo vamos a Mire amigos Aquí ya quedó Nuestro Bigsteak Vegano Rancho Ranchero Bistec Vegano Ranchero O ranchero Bistec O vextec Ranchero Vegano O como le quieras Bueno A fin de cuentas Lo mismo Amigo Miren Se ve delicioso Si ya lo probé Y si Fíjense que si A pesar de no ser Carne 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 Tiene un saborcito No les miento Amigo No sabe como la carne Pero si Tiene buen sabor Entonces Para esos Que les gusta Lo vegano Pues se me hace bueno Se me hace bueno Yo que no soy vegano Pero si se me hace bueno Tiene un buen Saborcito Bueno pues a disfrutarlo Pues aquí Lo que voy a hacer yo Me voy a preparar Un taquito Si Con taquita de maíz Claro está Le voy a echar un Pedacito de carne Con unas verduritas Cebollita Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe como pues, como pues, el frijolito no está aquí permiso amigos, permiso ay pues soy chinito como voy a mexican, permiso chinito estoreado, ahora tengo la receta que lo quiero ver y también con sabidurita estoreadita hombre, hombre a pesar de que no es carne, amigos de veras, tiene buen sabor parecido no, 100% la carne pero si le doy un 70% sabor carne sano, aparte, sano así de fácil, verdad bueno, permiso delicioso buen sabor, buen sabor bueno, amigos para no enlarcarme el video más les pido, por favor den un like un me gusta suscríbanse para que sigan viendo más videos míos les llegue toquen la campanita compartan, comentarios, dudas y nos vemos la siguiente de delicioso, amigos hasta la próxima gracias 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 gracias